Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Greta, pues es la primera vez que te pasas por este canal y en el día de hoy te voy a estar enseñando el paso número 2 de bienvenida a la empresa de Natura ya hiciste ese primer paso que es ingresarte, recibir tu primer kit, hacer tu pedido y te va a estar llegando ahorita que vas a hacer tu segundo pedido, pues tu segundo kit en caso de que tú hayas elegido la opción de uno en cada pedido este paso es el paso de perfumería, es la línea que más disfruto yo de Natura bueno ustedes lo saben que tengo muchísimas fragancias porque amo la perfumería así que si quieres saber qué es lo que te está llegando en este kit, cuál es el costo y cómo puedes utilizarlo sigue viendo este video y fíjense que noté que les causó mucho ruido el hecho de que yo estuviera haciendo estos videos porque ya yo soy líder de la compañía, soy formadora Natura, creo que la mayoría de ustedes lo saben pero chicas contentemente estoy ingresando personitas nuevas al negocio y estos kits me los prestaron para yo poder hacer estos videos, estas actualizaciones ya que en el momento que yo entré a la compañía pues el kit era un poco diferente estuve comprando algún que otro material de apoyo cuando nos los dieron en kit líder pero no fue exactamente como ustedes los estarían recibiendo así que por ese motivo tengo por aquí los kits hoy vamos a estar hablando del kit número 2, el kit de fragancias, el paso de perfumería que tiene un costo de 390 pesos es una herramienta súper básica si quieren vender perfumes yo siempre he dicho que esta línea de perfumería es a la que más le pueden ganar con la que más rápido pueden alcanzar sus pedidos mínimos y por supuesto que si ustedes tienen además del conocimiento de la formación de perfume acerca de sus notas, la historia que se construye alrededor de cada uno de los perfumes de Natura y además se apoyan con este material que les voy a estar enseñando hoy seguro que sus ventas van a levantar lo primero que les va a estar llegando es este neceser o este porta viales más bien es azul con la franjita naranja aquí tiene el logo de Natura y cuando lo abres tiene varios compartimientos donde ustedes pueden ir colocando los vaselitos o los viales de perfumería por lo general yo suelo poner los femeninos en un lado y los masculinos en el otro cuando tenía uno solo ya luego me fui haciendo demás cositas de estas porque trato de guardar siempre un vial de perfumería de esos que te llegan de regalo o de los que yo compro para regalarle a mis clientas ya sin tener la muestra de la mayoría de las fragancias posibles por aquí tenemos otro bolsillito donde pueden guardar las tiras olfativas es bastante amplio quiero que vean, me cabe mi manito por acá así que se me hace muy práctico la verdad es que cuando yo entré vía uno, pueden ir a ver ese video también está acá en youtube es más grandecito se ve como un poco más profesional pero este chicas es más práctico es más portable, ustedes lo pueden llevar a cualquier lado es muy fácil de acomodar sin embargo el que venía antes era como un tanto más estorbozo aunque sí era como una cajita muy bonita esta sería la primera herramienta que ustedes reciben en su kit de inicio número 2 les llega también esta cajita de tiras olfativas que en revista tiene un costo de 19 pesos solo en Minatura lo van a poder encontrar estas tiritas yo las uso para cuando voy a dar muchas fragancias a probar y no quiero que la clienta salga oliendo a quien sabe que cosa y al final ni siquiera pueda percibir bien las fragancias pues medio de estas tiras olfativas tienen un lado más fino y uno como más grueso como para playar y este lo introduzco en los viales un tip también que aprendí en uno de mis cursos de perfumería es utilizar estas tiritas para poner en los pedidos es decir, pongo varias tiritas con aroma les escribo el aroma que les estoy regalando para que ellas lo perciban trato de ponérselo el mismo día o el día antes que se las voy a entregar voy a entregar mi pedido para asegurarme de que la fragancia está impregnada en estos cartoncitos hay miles de formas de hacer esto pero chicas realmente tiene un costo súper económico son 19 pesos y les brinda la posibilidad a ustedes de poder ofrecer varias fragancias para que sus clientas puedan percibir el aroma porque no hay nada mejor que oler el aroma y si es posible también ponérselo llevarlo todo el día ver la duración cómo es la proyección y finalmente terminar enamorándolas viene por acá el humor meo primero este es mi humor favorito y por acá tengo tijeras para abrirles esta fragancia no se asusten puedo abrirlas, puedo enseñárselas de todas las fragancias que he tenido de la línea de humor sin temor a equivocarme podría decirles que esta es mi fragancia favorita es una fragancia dulce de frutos rojos bastante juvenil tiene una proyección alrededor de unas 4 o 5 horas la tengo en mención mini, la tengo en bodis, la tengo en su formato original y así es como se ve la botellita la línea de humor está indicado para jóvenes pero ya saben que las fragancias no tienen edad si a ustedes les gusta este camino olfativo pues pónganselo no hay ningún tipo de problema y el concepto de la línea de humor es despertarnos siendo más divertidos tener el coraje para afrentar la vida pero un coraje divertido tomándolo todo con humor sin sentirnos como ofuscados o tomarnos las cosas tan a pecho siempre digo es tómate la vida siendo buena onda esa es la premisa de la línea de humor y este de acá sería la fragancia que les llegaría solamente esta fragancia chicas tiene un costo en revista de casi 600 pesos y ustedes por este kit están pagando 390 pesos así que siento que es una muy buena inversión ya sea que lo usen para dar a conocer su producto para usarlo ustedes mismas o quizás venderlo porque les interesa recuperar rápidamente el dinero pues no hay ningún tipo de problema pueden vender la fragancia y de fragancia masculina les va a llegar el kayak clásico que también es una fragancia fresca es de las más vendidas de natura de hecho cuenta con el corazoncito naranja si les causa ruido eso pues el corazoncito naranja en la revista significa que es de los productos estrellas de la compañía este también tiene un costo de alrededor de unos 600 y cacho si no estoy recordando mal y es una colonia para caballeros la verdad es que es súper vendida les gusta mucho y como les digo es una fragancia bastante fresca que siento que aclimata muy bien con cualquier tipo de clima y para cualquier tipo de edad y por último van a estar recibiendo 14 viales creo haber contado que eran 14 viales de 4 mililitros de diferentes fragancias de natura me gustó porque cuando yo tuve los míos eran aromas muy diferentes a estos estos son como los aromas más nuevos y siempre estuve así como que pidiendo cada vez que salían estas fragancias pidiendo mis propios empaques para poder ofrecer el aroma y ahorita que estén todos así me parece súper bueno para ustedes voy a tratar de enseñarles cuáles son las fragancias que les estarían llegando primero les voy a enseñar una para que perciban el tamaño de la botellita alcanza muy bien para varias demostraciones así es como se ve cada una en la parte de afuera va a tener el nombre yo por lo general al principio trataba de guardarlos en las cajitas para no olvidarme de los nombres cuando aprendí a familiarizarme más con estos productos pues los moví a estos estuchitos que les digo que tengo y se me hizo más fácil por aquí tenemos el kayak urbe tenemos también el ecos magia de amazonia el pitanga preta que también nos llega en el kit número uno es muy bonito esta fragancia el kayak noite o noche no sé cómo se pronuncia tengo el urbano nox el kayak femenino porque nos llegan así como revueltos un poquito femeninos y masculinos tenemos el humor a doys el esencial oud que pertenece a la línea prestige el oud es de los ingredientes más caros en perfumería y natura tiene una fragancia para mujer y una para hombre que contiene como ingrediente principal el oud tenemos el omen essence el lunar rubí que por ahí estuve diciendo una que otra que comentaba que sentía mucho el olor a naranja pasada la verdad es que yo no los percibo así luna rubí se me hace un perfume súper sensual además la botella es hermosa y la historia de luna también lo es tenemos el omen corallo que tiene un diseño en su botella espectacular y las fragancias son también muy pero muy bonitas se sienten muy gostosas tenemos el ilia secreto que es como un perfume que tiene unas notas olfativas muy parecido al black opium así que es de mis favoritas tiene uva y tiene café arábico y por aquí tengo otra del essential oud me parece que uno es femenino y otro es masculino y un biografía femenino es decir tenemos muchísimas muestras o al menos las suficientes como para empezar a dar demostraciones de nuestras fragancias a los clientes recuerden que es donde mejor les va a ir si ustedes logran colocarse como vendedoras de perfumería van a alcanzar sus pedidos mínimos súper rápido van a tener muy buenas ganancias son perfumes que en lo personal siento que no tienen nada que envidiar de estos que podemos comprar en Liverpool las duraciones a mí me han sorprendido los caminos olfativos también tenemos una nariz propia dentro de Natura que es Verónica Cato es nuestra perfumista exclusiva si te interesa conocer acerca de ella también tengo un video en este canal donde les cuento su vida y todo lo que ha hecho para que se vayan como preparando y tengan herramientas no solo físicas sino también un discurso mediante cual puedan convencer a sus clientes de que Natura tiene muy buenos productos y realmente les va a encantar chicas cuando ustedes lo prueben y se enamoren del producto y conozcan el producto estoy segura de que eso los va a ayudar muchísimo a lograr concretar o concertar sus ventas y eso ha sido todo por el video de hoy si te gustó ya sabes como siempre no te puedes ir sin antes suscribirte en el botoncito rojo aquí debajo picarle a la campanita de notificaciones déjame tus hermosos gorditos arriba que ya sabes que tu forma de apoyar muchísimo el contenido de este canal y yo te lo agradezco un montón si te interesa estar viendo el resto de los kits déjame aquí debajo escrito en los comentarios el número 3 y así sabré yo que tengo que echarle ganas y apurarme para mostrarles todos los kits pienso estar adquiriendo los 5 para que ustedes lo vean así que las leo aquí debajito si conoces a alguien que le interese unirse a esta compañía o este video quizás te pueda ayudar a ti misma para prospectar nuevos ingresos a tu equipo no dudes en compartir este video en tus redes sociales favoritas y ustedes y yo nos estamos mirando en otro video ¡Chao!